Bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de esta ocasión hablaremos sobre la palabra seror y su significado bíblico. Antes de comenzar con la oración, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de seror es un hombre que perteneció al linaje de Benjamín y que se menciona junto con Abiel, Afía y Becorat en el primer libro de Samuel. La traducción del nombre hebreo quiere decir aquel que ajusta, pizca o raíz que estrecha. Seror aparece de manera breve en la descendencia de Benjamín, como uno de los parientes del rey Saúl. Estos acontecimientos tuvieron que ver con la elección del primer mandatario a petición del pueblo de los israelitas. Hay que señalar que la decisión no fue de Dios, ya que se hizo según los designios de quienes moraban allí por aquella época. En el próximo pasaje de Hechos 13.20.23 podemos ver lo siguiente. Después, como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl hijo de Cis. Varón de la tribu de Benjamín por 40 años, quitado este, les levantó por líder a David. Le dio también testimonio hablando, Allí en él gracia conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Se dice que el pariente de Seror era un hombre que se caracterizaba por sus atributos físicos, y por ser el más apuesto de Israel. Este figuró dentro de la tribu de Benjamín, y nadie se esperó que se convertiría en elegido para ejercer periodo de mandato. Y era joven y hermoso, y no había quien más que le igualara en condiciones. Ahora bien, el padre de Saúl, llamado Cis, también tuvo relación sanguínea con Seror, y los demás miembros que integraron su núcleo familiar. Sin embargo, la traducción de su nombre nos indica una connotación de carácter negativo, que quiere decir torcido, a diferencia del de su hijo. Se seleccionó por todo el pueblo. Sabemos que Seror formó parte de la lista de parientes del patriarca, conocido como Jacob, quien en su lecho de muerte reunió a todos sus hijos, con la finalidad de bendecirles. A partir de estos acontecimientos, sí dio inicio a las doce tribus de Israel, conformadas por cada uno de sus progenitores. Benjamín fue uno de los más jóvenes que se mencionan en los registros de la Biblia. Hay que recalcar que los buenos augurios concedidos al clan al que perteneció Seror, favorecieron a los hijos que les nacieron tiempo después. Así como a la prosperidad de sus cultivos y las cosechas que les permitieron sustentarse durante toda su vida. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a más personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobiblico.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!